La cifra de desempleados en la comarca del Giloca volvió a bajar en julio. De acuerdo a los datos del Instituto Aragonés de Empleo, había 388 parados, es decir, 24 menos que en junio y 80 menos que en julio del año pasado. De esas 388 personas, 160 eran hombres y 228 mujeres. Por sectores de actividad, el número de desempleados descendió en todos salvo en la agricultura, cuya cifra se elevó en tres personas con respecto a junio. El que más parados aglutinaba seguía siendo el de servicios, con 216 inscritos. En cuanto al nivel de educación, 140 personas habían superado como máximo la educación primaria, 148 habían completado hasta la primera etapa de la educación secundaria, 36 bachillerato, 23 enseñanza media de formación profesional y 16 enseñanza superior de este mismo tipo y 25 habían superado formación universitaria. De los 388 parados registrados en julio, 233 no recibían ningún tipo de prestación, 80 percibían una prestación contributiva, 24 el subsidio por desempleo y 37 este mismo subsidio para mayores de 52 años y 12 la renta activa de inserción. Además, una persona se beneficiaba de la ayuda de acompañamiento y otra del subsidio por desempleo para trabajadores fijos discontinuos. Por último, los puestos más demandados por los desempleados de la comarca del Giloca eran entre las mujeres el de personal de limpieza y entre los hombres el de peón de la industria de la manufacturera.